Y bueno, otro programa más del Cuetre. Y estamos en el aire para hoy presentarles cuatro cortometrajes. Uno de ellos es muy particular ya que lo hicieron chicos del taller El Mate de Vicente López, que depende de la municipalidad de Vicente López, obviamente. Bueno, cuéntenme un poco. ¿De dónde salen las ganas de hacer animación o cine? Bueno, nosotros, bueno, por lo menos yo fui un taller de cine porque, no sé, tenía ganas de mostrar lo que pensaba. Y está bueno porque lo podés mostrar en imagen. Bueno, cuéntenme, ¿cómo se llevó a cabo el corte este de Paseo con los Dinos? Bueno, es con animación y fuimos así dando ideas y se creó. Trabajó en 16 milímetros y los muñecos están hechos con limpia pipas. Y bueno, ¿qué función cumple cada uno, por lo menos en este corto? No, no cumplimos ningún rol especial porque así como él filmó y yo animé, yo animé y él, él animó y yo filmé también. Él dio una idea, yo la mejoré y yo dio una idea y él la mejoró también. No, ningún rol especial se cumplió. Y bueno, les agradezco a los chicos del MATE que están estudiando ahí en el taller de Vicente López que es totalmente gratuito, depende de la municipalidad. Así que gracias por venir, chicos.